Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Soy Leonardo Torija, el gallo de la radio, y este es un avance informativo. Allá en Lomas de Angelópolis, en el casino ubicado en Sonata, fue ejecutado el jaguar, probable narcomenudista, se decía integrante del cártel de Jalisco, y también extorsionador, le tenemos la información en código rojo punto MX, y también el hombre que en días recientes tuvo un percance vial en el bulevar Esteban de Antuñano, y que posteriormente fuera avaleado, aparentemente fue privado de la libertad por un comando armado, continúa desaparecido. También darles a conocer que el presidente municipal de Puebla, Adán Domínguez Sánchez, entregó los premios del sorteo predial dos mil veinticuatro. Por otro lado, el fin de semana, el presidente en funciones, y también la presidenta electa de México, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, estarán en Puebla para verificar las acciones del programa Sembrando Vida. Y la Secretaría Estatal de Medio Ambiente, inauguró en el parque Flor del Bosque, un vivero tecnificado. Esto y mucho más, tribunanoticias.mx, las redes sociales, y mañana muy temprano a las seis de la mañana por La Magnífica, en el 95.5 de FM. Excelente noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!